Si, Romero. Es la primera vez que la vamos a tocar juntos. Bueno, es la primera vez que la vamos a tocar juntos y separados. Es la primera vez que la vamos a tocar. Y no la hemos ensayado porque yo lo de ensayar ya sabía que no lo iba muy bien. Jorge, me he echado muchas blocas, tío, vamos a probar esto. Es como ensayar el follar, eso. ¿Vamos a ensayar el pulvo de la noche? No jodas. ¿Lo echamos o no echamos, no? El maestro Jorge Salón, el aplauso más respetioso de toda la noche. Hoy ha muerto al niño que no ha sido Y en retumbre de batidos empezó a resquebrajar Hoy no tintinean las alhajas Ni el chasquido de navajas que me quiso hacer bailar Hoy que centellean los puñales Bautizando vengabales Que se llaman soledad Hoy que desataron a los perros Que cumplaron los cencerros Hoy que me ha retado el mar Todo se me muere Lo que quiero ya No quiere que lo quiera Y ha buscado otra manera De echarle a su herida a sal Todo se me muere Y los ojos son cristales para siempre Y el amor entre los dientes Y la niebla en el rosal Hoy que emana el ron de cada fosa Hoy es un sombra de la campaña Se desgrana la cosa Y será una boca un sol Hoy será el pecado a la emoción Y será tu sombra mía Y la tumba de los dos Hoy que emana el ron de cada fosa Y el arena es una losa Que me pesa en el pulmón Hoy que hay un silencio de carcoma Que son negras las palomas Hoy que solo puedo yo Todo se me muere Lo que quiero ya No quiere que lo quiera Y ha buscado otra manera Ya las heridas a sal Todo se me muere Y los ojos son cristales para siempre Y el amor entre los dientes Y la niebla en el rosal Todo se me muere Y el amor entre los dientes Y la niebla en el rosal Todo se me muere Todo se me muere Todo se me muere Todo se me muere Lo que quiero ya No quiere que lo quiera Y ha buscado otra manera De echarle a su olvidación Todo se me muere Y los ojos son cristales para siempre Y el amor entre los dientes Y la nela del rosal Todo se me muere 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 Todo se me muere